Hola y bienvenidos a 5 a 8, este taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando las obligaciones de la vida nos dejan. Hoy vamos a ver cómo restaurar un serrucho usando este serruchito que compré por Ebay. Vamos a quitar el óxido, limpiarlo, afilarlo y restaurar el mango. Así que suscríbanse, pónganle me gusta de una vez para que no se les olvide para apoyar este canal y ojalá lo disfruten. Lo primero es quitar los tornillos, desarmarlo y mirarlo. El mango parece que está bien aunque tiene un remiendo ahí chambón con masilla que ni siquiera pintaron, pero parece estar en buen estado, se puede lijar y mirarlo bien. La hoja por su parte está un poco oxidada, pero los dientes se ven en buen estado, eso se veía desde la foto en Ebay y eso es muy importante, mirar que los dientes estén bien. Toca quitarle el óxido, así que arranquemos con eso. Para quitar el óxido lo voy a sumergir unas horas en una solución de bicarbonato con vinagre, de hecho lo voy a dejar ahí un rato con el bicarbonato encima y luego usando ese mismo bicarbonato y el aceite de W40, una esponja de cocina y un trapo voy a terminar de limpiarlo. No estaba tan terriblemente sucio, no estaba tan terriblemente oxidado, el óxido no había dañado ninguna parte y ahí ya se alcanza a ver cómo va limpiando bastante bien esa hoja. Los dientes están muy parejos y la hoja ya ahora limpia, se puede ver que está en bastante buen estado. El mango está en suficiente buen estado para no tener que hacer otro afortunadamente y simplemente hay que lijarlo. Con lija progresivamente más gruesa, empezando con lija 80 o 120, 150 tal vez, hasta 280 o 320 y revisando que vaya quitando toda esa pintura que tenía. Los huequitos a veces lo hacen un poquito más difícil, pero es un proceso de paciencia y de lijar siempre con el hilo. Finalmente un trapito húmedo para limpiar y ver cómo se vería un poco con el acabado tal cual y una última pasada de la lija más fina para ese hilo que se levantó. Para el acabado de este mango quería un tono rojizo pero como con pátina de viejito, así que empecé con una capa de sellador para proteger un poquito la madera y luego pátina de trementina, que es una mezcla de trementina con un poco de aceite seguramente y de un color al óleo. En este caso era un color café, esa la venden en una papelería por aquí en la ciudad. Luego no me gustó del todo el color, lo quería un poco más rojizo, entonces le apliqué una tintilla con base de aceite de un color que se llama rojo inglés. Y ya con ese color que me gustó un poco más lo rematé con un acabado que me encanta, que es goma laca. Unas cuatro o cinco capas de goma laca que le dan un tono rojizo bonito y una protección suficiente. Uno de los propósitos de hacer este proceso, además de tener un serrucho que quería y necesitaba hace rato, era practicar afilado de serruchos. No soy experto pero esto es lo que he aprendido. Primero hay que montarlo en un tipo de prensa, algún tipo de prensa para serrucho y yo hice esta con dos tablas de triplex con un pedazo de madera un poco más dura que el triplex, creo que eso es pino o cedro y un par de pedazos de caucho que ayudan a que se sostenga ahí sin resbalarse. Eso hay que montarlo en la prensa del banco o algo para que lo agarre más duro. Pero una vez montado ahí, en esa prensa o algo que sostenga bien la hoja, se puede entonces comenzar el proceso de afilado. Siguiendo también las instrucciones de un tutorial que vi muy bueno en internet, voy a poner el link abajo, utilicé esta pintura azul para marcar los dientes. Eso le ayuda a uno a saber qué diente ya afiló y qué diente no. Algunos expertos supongo no necesitarán esa ayuda, pero a mí me pareció muy muy útil y lo había hecho en otros casos sin ella, con un poco menos de éxito que esta vez. Voy a utilizar esta guía veritas para ajustar el ángulo en que debo mantener la lima. Para afilar se utiliza una lima triangular que debe ser más o menos del doble del alto de los dientes. Esta guía, se puede usar un palito, pero esta es una guía muy elegante veritas que me regalaron hace unos años y puede ayudar a mantener fácilmente el ángulo, además de que es muy ergonómica para agarrar. Ahí simplemente estoy tratando de seguir el ángulo que tiene ya los dientes del serrucho que tiene en buena forma. Y simplemente hay que pasar la lima en ángulo recto, dado que esta es un serrucho para cortar con el hilo. Tiene que estar a 90 grados, perpendicular al piso, perpendicular es decir a la hoja del cepillo, y perpendicular también al mango, de manera que es un corte relativamente sencillo. Y voy a darle una o dos pasadas tal vez a cada uno de los dientes. La pintura azul es muy útil en ese caso porque ayuda a ver qué diente ya se ha afilado y qué diente no, y a seguir fácilmente el proceso si uno se distrae en algún momento. Si no, tengo que estar muy pendiente contando. Los dientes del serrucho tienen un triscado, es decir, que cada diente se inclina hacia izquierda o derecha, uno y otro. Para hacer ese triscado se utiliza esta especie de alicate, que es un triscador, es una herramienta especial para eso, que ayuda a empujar el diente un poquito hacia un lado o el otro. Algunos recomiendan hacerlo antes de afilar, otros después de afilar, yo en este caso lo voy a hacer después, y voy a ajustarlo con un triscado pequeño. Simplemente hay que meter el serrucho del triscador e ir pasando diente por diente y moviendo cada dientecito un poquito hacia un lado. Como estoy haciéndolo en esta dirección, tengo que saltarme uno. Ir haciendo uno sí, uno no, uno sí, uno no, luego voltear el serrucho y hacer el otro lado. Solo resta entonces volver a armar el serrucho, probar el corte y si es necesario ajustar un poquito el triscado, golpeándolo suavemente con dos martillos, un martillo agarrado a la prensa y otro martillo en la mano. Solo resta entonces probar, probar cortando con el serrucho. Este es un serrucho de unos 8 a 12 dientes por jugada, no recuerdo exactamente la cuenta en este momento, así que no debe ser muy rápido, pero debe cortar bien y debe dejar una superficie relativamente limpia a ambos lados. Si se torciera hacia alguno de los dos lados al cortar, eso querría decir que el triscado quedó un poco más pronunciado de un lado que del otro. Aquí noto que la superficie del corte queda un poco pulida, eso quiere decir que hay algunos dientes que tienen un triscado un poquito más pronunciado que otros. Así que prensó un martillo en el banco y con otro martillo golpeó los dientes suavemente para ajustar un poquito el triscado y que queda un poquito menos pronunciado a ambos lados. Ahí simplemente golpeó el martillo para ajustarlo. Vuelvo a probar y esta vez corta un poco mejor. Gracias por acompañarnos aquí en 5 a 8. No olviden ponerle me gusta al video, suscribirse al canal para apoyarnos. Y espero que esto les haya ayudado a motivarse por comprar un serrucho usado, que se consiguen muy buenos serruchos en eBay y restaurarlo ustedes mismos. Hay que mirar que los dientes estén bien en la medida de la posibilidad en las fotos que se alcanzan a ver en eBay y luego simplemente limpiarlo, hacerle un nuevo acabado al mango, volverlo a armar y afilarlo. Mucha suerte y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.